¿Qué es la Cátedra Libre de Género? Me han invitado Agustina Schombler, Patricia Weinwatz y Marina Lavecchia, quienes están a cargo de la Cátedra Libre de Género que se dicta en la Universidad del Comahue, a participar con una charla con respecto a la imagen y el género. Así que, bueno, están todos invitados. La idea va a ser una charla aproximadamente dos horas y media, aproximadamente. Es libre, es gratuita, como lo mismo dice la Cátedra. Así que los esperamos para venir, para pensar, para observar y para probablemente irnos con más preguntas, al menos esa es la idea. ¿Y qué podemos adelantar? Porque es bastante amplio esto de la imagen. Sí, nosotros, la idea, mi formación viene de la historia del arte y la idea es poder ver qué sucede con respecto a, yo lo planteé desde tres ejes. Por un lado, el tema de la mirada y la percepción, el concepto de representación y la valoración, los criterios de valoración en el arte. El criterio de valoración es la belleza que se impuso desde el siglo XV. Y el otro eje tiene que ver con la historia del arte y la presencia del género, la presencia de la mujer. Así que, bueno, esta construcción cultural que vamos a ir atravesando a partir de nuestras distintas representaciones. Debo aclarar algo que aclararé en ese momento. Yo no soy una especialista ni una investigadora en género. Quienes son especialistas son las organizadoras de la cátedra. Pero, bueno, a partir de esa convocatoria, uno ha tenido en estos dos años que ir recurriendo y empezando a revisar sus propias prácticas. Y creemos que estamos en un momento en donde estamos todos reasumiendo nuestra manera de hacer y nuestra manera de pensar. ¡Gracias!